¡Qué show! Soy Dorks y estos audífonos son los Soundpits True Capsule 2 y creo que de la marca es de la que más he analizado productos de este tipo aquí en el canal y déjame decirte que si tu experiencia con estos audífonos va a ser parecida a la mía te recomiendo que te compres otros Como siempre, que sepas que estos audífonos me los mandaron mis brothers de Soundpits pero no por eso voy a dejar de decirte las cosas buenas y las cosas malas sobre este productito comenzando viendo qué es lo que tenemos dentro de la caja Diseño cuidado y materiales normales como siempre con los productos de la marca tenemos los audífonos en el estuche, un cable para cargarlos y un par de adaptadores para las orejas así como algunos chuponcitos para distintos tamaños de la oreja y unos cuantos papelitos lo típico en un producto de este tipo Ahora hablemos del diseño y quiero quitar de en medio lo primero que noté cuando saqué estos audífonos del empaque y es que son grandes más de lo que podrías pensar al ver las imágenes no es tan cómodo echártelos a la bolsa e incluso los mismos audífonos son grandotes sobre todo si los comparas con otros audífonos, incluso de la misma marca si dejamos esto de lado, los audífonos y su estuche están bien se sienten, como siempre, de buena calidad de un plástico sólido negro mate con el logo tanto en el estuche como en los audífonos siempre me ha gustado el diseño de los productos de la marca y la verdad es que esta no es la excepción solo ese detalle, que son grandes van en el estuche de forma magnética fácilmente y la tapita también funciona con imanes como ya es típico en productos de este tipo todo bien aquí hablando de la comodidad, yo diría que con este producto meh ni luces, ni sombras creo que el tamaño y la distribución del peso no juegan a su favor cuando los tienes en las orejas y esto hace que con movimiento se sienta que se van a salir con más facilidad de la que yo esperaría como siempre, esto va a depender del usuario pero yo diría que a mí me han quedado bien a secas no me incomodan, pero sí que siento que se me caen en algunas ocasiones y que sepas que tenemos IPX5 suficiente para una sudadita ocasional y ahora hablemos sobre la autonomía y sobre la carga de estos audífonos que sobre todo considerando su tamaño es más o menos lo que uno podría esperar y la verdad está bien la marca nos promete hasta 8 horas en los audífonos y yo en mis pruebas de siempre con el volumen al 70 y la misma playlist de todas las pruebas he logrado exactamente 8 horas y 57 minutos así que aquí estamos bastante bien en el estuche los he logrado cargar unas 4 o hasta 5 veces más esto justifica un poco lo grandes que me parecen ya que la verdad son muy buenos números se cargan por tipo C y tenemos un pequeño LED indicador en el estuche que hace que sea fácil saber cuando se están cargando y ahora hablemos respecto a la conectividad en teoría los audífonos se conectan con tu celular en cuanto abres el estuche lo cual se supone que nos daría la facilidad de poder utilizar el izquierdo o el derecho sin problemas y yo he tenido una terrible experiencia con esto tan mala que incluso podría creer que mi unidad salió defectuosa y voy a darle el beneficio de la duda a la marca porque con todos los demás productos que he probado nunca había tenido una experiencia tan pésima en este apartado los abro y sí, se conectan y cuando los tengo conectados, cero pedos nada de interferencia ni nada todo chido y puedo usar el izquierdo o el derecho sin problemas pero el detalle es cuando los guardo usualmente se deberían de apagar y desconectar o eso pensaría yo pero no es el caso los guardo y los audífonos siguen conectados al celular prendidos, funcionando, gastando pila y sin dejarme usar el audio del celular tranquilamente solo por eso yo no usaría ya estos audífonos pero de nuevo, este es un detalle que tal vez solo tenga mi unidad de todas formas yo te lo menciono porque si me pasa a mí, te puede pasar a ti uff, y bueno, eso respecto a la conectividad y si aún te interesa no dejes de hacer mis pruebas de latencia y de distancia como puedes ver ahora controles todo bien, todo tranqui buenas opciones, no tan intuitivas pero bien como siempre con la marca aquí puedes ver las acciones que tenemos es un panel táctil y por la ubicación me es fácil pulsarlo por accidente cuando estoy acomodándome los audífonos esto en el día a día es un poco más molesto de lo que yo pensaba en un principio así que tenlo en cuenta y que sepas que al tener la opción de emparejarse desde el estuche directamente el estuchito tiene un botón ahí en el loguito para darles un reset y otro detalle chido, entre comillas es que los audífonos por dentro tienen un pequeño sensorcito para detectar cuando te los pones y te los quitas y ponerle play y pause a la música y esto en teoría está bastante bien y sí funciona pero el detallito es que tiene un retraso como de dos segunditos de cuando te los quitas a que se pause la música lo cual no es tan práctico ahorita tengo la música se pausó y empezó cuando te los pones la música empieza muy bien y muy rápido pero cuando te los quitas es cuando se tarda un par de segunditos aquí podrían mejorar pero en general bien en cuanto a los controles dejando de lado ese pequeño matiz de que cuando me los acomodo los toco un poco por accidente y ese detallito de que se tarda un poco cuando te los quitas pero en realidad eso es un añadido así que en general todo chido y ahora hablemos de los micrófonos que para no aburrirte con la terminología que siempre tienen en sus páginas del montón de micrófonos y tecnologías que tienen aquí te va la prueba como siempre en el canal primero tienes el ruido constante del ventilador sote este para que veas más o menos que tal está el ruido ambiente y ahora sí este es el audio de los audífonos para que te hagas una idea de que tal los tendrías si los usaras para llamadas y seguimos con el video calidad de audio algo en lo que normalmente sound pitch no me decepciona y que posiblemente por esas expectativas que ya tenía estos audífonos me han dejado un poco fríos no suenan mal pero me da la sensación de que el audio es un poco hueco como que sin vida les falta un poco de color para hacer un sonido que de verdad disfruten unos audífonos de este tipo de nuevo no suenan mal pero contextualizando con otros audífonos incluso de la misma marca me parece que podrían estar mejor con más bajo y con unos medios más ricachones pero no es el caso y ahora el precio lo que sale en su página oficial y lo que sale en Amazon es como siempre un poquito diferente ya que en Amazon están como en unos 1200 PG coins y en su página oficial están como en unos 40 Trump credits así que el precio está un poquito variadón igual te dejo enlaces como siempre aquí debajo para que puedas ver los precios actualizados y con esto bueno ¿qué opino de estos audífonos? si le has puesto atención al video y sabes interpretar la miniatura y el título ya puedes hacerte una muy buena idea si no se me poncharan en ese detalle de la conectividad estarían bien pero bien a secas por el tamaño y por el audio que es algo decepcionante ahora con el detalle de la conectividad me es imposible recomendarlos por ese precio me parece que es mejor optar por unos Sonic de la misma marca los True Air 2 o hasta los Soundpeats Q usualmente me gusta lo que hace la marca y estoy seguro de que sus demás productos seguirán teniendo el nivel al que me tienen acostumbrado pero estos son el primer strike que le doy a la marca con el pequeño asterisquito de que tal vez mi unidad no esté al 100 o tú qué opinas ¿tienes estos audífonos? si es así no dudes en dejarme tus comentarios aquí debajo y ya que estás por ahí no olvides suscribirte al canal y también darte un rol por Dorks Movie Database para ver videos de series y de películas así bien chulotes también recuerda seguirme en mis redes sociales y nos veremos en el próximo video ¡Gracias!